1.05.3, la reestación de tu vida 4.6, 4.6 This is Capital Hoy te quiero pedir un favor bien grande, pero enorme, espectacular Hoy sí te quiero decir, hoy yo Ray Cárdenas, sí te quiero decir ¿Sabes qué? Ya bájale, ya bájale por favor Y ya quítate de la boca muchas palabras que nos están deteniendo Y que están deteniendo a la gente a tu alrededor De entrada quítate el pensamiento de que no puedes hacer las cosas Si vas a hacer algo, si algo ya se te metió en tu cabeza Te voy a pedir un favor, aterrízalo en papel Velo planeando, ve imaginando que van a resultar las cosas Pero por favor, no digas que no se puede Y muchísimo menos le digas a la gente que está intentando hacer algo que no se puede Al día de hoy todos tenemos problemas Al día de hoy todos podríamos tener situaciones que nos tienen Ay, desesperados Pero ¿Sabes qué? Hay una realidad que es muy cierta Tenemos un problema Identifiquemos el origen del problema Y después veamos cuál es la solución Muy radical Muy extremo Lo que tiene que hacer ¿Te duele algo? Ve al doctor y atiéndete ¿Tienes algún problema con alguna situación que estás viviendo? Si lo estás dejando pasar Le estás dando metformina Le estás dando paracetamoles emocionales O sea, no sabes ni siquiera lo que estás provocando Que el día de mañana esto te reviente de las manos Una amiga me decía Fíjate que tuve un problema Con mi ex Le presté una casa y me la dejó Hecha un mugrero Y le dije, es tu ex Bueno, es mi marido Pero ya no estamos juntos Yo estoy con otra persona Le dije, no No Y le dije, te voy a echar a andar En distensión de Carias Pineda Para que te aclare esto, mamacita Es tu marido Hasta el día que te divorcies Y lo platicaba con mi querido Marco de los Afores Y me daba una noticia que La gente que se separa nada más así En el, ay, tú por tu lado Y yo por la mía Y me llevo mis canicas Y yo las tuyas Siguen estando juntas Y cuando uno de los dos se va Ahí va la otra O el otro a decir Me toca la lana de los Afores Y uno dice Ay, ¿a poco sí, sí? Y una frase que siempre repito Con el licenciado Ricardia Espineda Es el que tú No conozcas una ley No significa que no No se te vaya a aplicar Al día de hoy estamos jugándole mucho A ese tipo de situaciones Hay que resolver Hay que atender Hay que dedicarle tiempo No hay que hacer ceguajes No hay que perder El destino De lo que queremos hacer El día de hoy Resolvamos Algo ya no te sirve Deshazte de él Necesitas de algo Hazte de él Al día de hoy Yo les quiero hacer una pregunta Ya para que me vaya Y los deje con música Pero sí los quiero dejar pensando Por ejemplo ¿Para qué ocupan su celular? Hay gente que lo ocupa Para comunicarse Hay gente que lo ocupa Para hacer negocios Hay gente que lo ocupa Para enviar mensajes Y para recibir mensajes Pero ¿saben qué es lo más chistoso De todo esto? La gente se la pasa Con el celular en la mano Les envías un mensaje Y después No lo ven O les marcas Y no lo contestan Entonces ¿qué diablos Hacen con el celular en la mano? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que podría ser el éxito El cual les estaría llamando O una situación De alguna propuesta Para salir adelante Pero como están entretenidos En las cosas Que divierten Y que no cuestan trabajo Están perdiendo el tiempo ahí Así que por favor Les pido Que dejemos de hacernos guaje Y atendamos lo que tenemos que atender Resolvamos No perdamos el tiempo Vayamos adelante Hay que prevenir Hay que planear Y hay que atreverse Porque la vida ¿Sabes qué? La vida dice Pídeme Dios Padre dice Pídeme La pregunta es A la hora que te toque dar a ti ¿Estás dispuesto? Te lo dejo de tarea Mientras tanto La vida te manda un mensaje Y es muy claro Y muy sencillo La vida te dice Pídeme ¿Estás listo tú para dar?